Javier Pérez Arroyo desmiente a Ferreras. Catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Arroyo se ha convertido en tendencia en las últimas horas, tras hacerse viral un extracto de su intervención en la pasada emisión del programa Al Rojo Vivo de la Sexta. Preguntado por Antonio García Ferreras, sobre el blindaje de la figura de Carles Puigdemont con la futura ley de amnistía, el catedrático de Derecho Javier Pérez Arroyo no dudó en desmontar los argumentos de la pregunta del presentador. Como podremos escuchar a continuación. Javier Pérez Arroyo hace una clara exposición de los beneficios que tiene la próxima ley de amnistía y desmonta el famoso anhelo que tiene toda la derecha política y mediática de poder ver algún día sentado en un banquillo a Carles Puigdemont. Es una ley, da la sensación de que está hecha muy a medida estas enmiendas, los retoques a medida de Puigdemont, es decir, para que no le afecte lo de tsunami, para que no le afecte lo de la trama rusa, por ejemplo. Yo creo que es al revés, o sea, que no. O sea, la ley y todas las enmiendas que se han hecho, fundamentalmente, tienen sentido para proteger a todos los nacionalistas que están por debajo de Puigdemont. Puigdemont está protegido. Puigdemont está protegido. Puigdemont, como parlamentario europeo, como miembro del Parlamento Europeo, está protegido, es decir, porque se tendría que solicitar desde el Tribunal Supremo al Parlamento Europeo el suplicatorio para que pudiera ser procesado por delito de terrorismo Puigdemont. Y eso es inimaginable que ocurra. Mientras Puigdemont sea parlamentario europeo, su situación está absolutamente blindada. Y como previsiblemente se presentarán las elecciones al Parlamento Europeo y será elegido, Puigdemont no tiene ningún problema. Lo que sí es necesario es la aprobación de todo esto y con todas estas enmiendas, cada vez con más precisión después de la irrupción de juez Gacía Castejón en el asunto y haber asumido la posición de García Castejón también el Tribunal Supremo, pues lo que sí es necesario es para todos los demás, es decir, para todos los nacionalistas que están siendo ahora mismo por debajo de Puigdemont, por supuesto, y que son los que están siendo procesados y que son los que corren riesgos de ser condenados. Para esto es para los que es necesario la ley con todos los perifollos que se le van añadiendo que realmente no lo necesita Puigdemont, lo necesitan los que están por debajo de Puigdemont. Esto es lo importante, esto es lo importante. Todas esas personas que no sabemos cuántas son, si son centenares, si son algo más de un millar, el director del colegio que dejó las llaves para que se pusieran las urnas, etcétera. Pues para todas estas personas es para lo que es absolutamente imprescindible todo lo que se está haciendo. Pero Puigdemont no, Puigdemont lo tiene, está seguro. Puigdemont no, 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 Puigdemont no